La única manera de transitar las emociones negativas es atravesándolas, hablando sobre ellas, comunicándolas y generando espacios donde se normalicen y se integren dentro del mundo corporativo. Las organizaciones para poder garantizar el bienestar emocional de sus colaboradores deben permitir la expresión libre de las emociones, estimular la posibilidad de que esos empleados o colaboradores hablen abiertamente sobre sus emociones, no solo de las emociones placenteras, sino de las emociones displacenteras. Es normal que estemos frustrados, es normal que en ocasiones nos desanimemos por alguna circunstancia, por no alcanzar un resultado o una meta y expresar esas emociones es una manera de que esas emociones se transformen. Entonces, esa cultura debe permitir, entre otras cosas, la libre expresión de todas estas emociones, de esta amplia gama de emociones y debe, además, estimular la posibilidad de que se hable sobre estos temas. El conocimiento y el descubrimiento de que los líderes no solo deben controlar resultados y objetivos, sino que también deben controlar, deben ser empáticos, deben conectarse con las personas. Y en este sentido, estos líderes, en este nuevo ciclo y en esta nueva etapa de verano, donde hay mayor libertad, donde se permite el espacio para el descanso, deben entender que es un espacio fundamental para recargar energía y que la flexibilidad y la empatía deben ser herramientas básicas en permitir que esos colaboradores se distiendan, se relajen, se disfruten, pero también que se focalicen en sus objetivos y en sus resultados. En esta clase, lo que quiero a ellos es hablarles en dos dimensiones. Quiero compartirles mi experiencia como consultor de muchos años interviniendo en equipos organizacionales para mejorar el clima y el bienestar emocional y pretendo hacerlo a través de la presentación de algunos casos prácticos, pero también a través de la vivencia, mostrándoles algunas dinámicas, ejercicios, mostrándoles el camino para ir poco a poco construyendo un espacio sano desde los cambios personales. Entonces, ahí voy a estimular la posibilidad a través de ciertos ejercicios de que ellos se hagan preguntas, de que ellos miren hacia adentro, de que ellos revisen cómo están sus propias emociones, porque es imposible pensar que podemos gestionar las emociones de los demás si no tenemos desarrollada nuestra propia mirada.